Bueno, ante todo, gracias Cristina, gracias Vítor por estar aquí con nosotros y dar nuestra oportunidad de poder expresarnos y de poder hacer esta invitación a toda la comunidad. Vamos a tener, queremos comunicarles que vamos a tener unos días especiales de reuniones con algo muy objetivo que es bandecir a los enfermos. Sabemos que hay mucha gente que está pasando muchas necesidades, que están en situaciones muy críticas y estamos confiando que este es un tiempo lindo de poder dedicarle tres días a esta clase de personas, o a todos, mejor dicho, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de enfermedades físicas, sino yo creo que también hay enfermedades emocionales, del alma, que afectan la salud física. Y yo creo que vamos a tener un tiempo muy lindo. Cristina, le invitamos a todos a que vengan. Tenemos un hombre que Dios lo está usando en esta área, en este ministerio, y hemos visto milagros y por sobre todas las cosas estamos creciendo que Dios es un Dios vivo y es un Dios de milagros. Y creemos que en este tiempo Dios puede hacer grandes cosas con gente que no tiene esperanza, que a gente que ya le dijeron, terminal, no tenés salvación. Nosotros estamos creyendo que puede ser sanado, que puede ser salvo. Y que, bueno, vamos a pasar un tiempo muy lindo, Cristina. Bueno, realmente importante porque es como decís, ¿no? Hay tanta gente con tanta necesidad que, bueno, es una buena posibilidad que ustedes les dan. Normita, ¿esto cuándo va a ser los horarios? Bueno, esto va a ser viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado va a ser a partir de las 20 horas. Acá en Centro Cristiano, Buenos Aires, 931. Para los que por ahí no se ubican, es el Ex Salón Persícore, conocido antiguamente. Y el domingo va a ser un poquito más temprano, que va a ser a partir de las 6 de la tarde. Así que vuelvo a repetir. Viernes y sábado a partir de las 20 horas. Y el domingo a las 18 horas. Viernes y sábado a partir de las 20 horas.